Vamos al resumen, a ver, ¿qué nos trajo aquí la gente de edición que sacaron bueno de este segundo tiempo? Maseca presenta el resumen del segundo tiempo. Bueno, empezamos el partido con mucha ilusión después de ese gran gol de Francisco Calvo, por eso. Sí, bueno, qué triste, porque todos decían, bueno, 5 de la hora, va, y acosta entre el gol y el gol de Neto Auno. Ahí todo el mundo estaba anomado, hasta Machillo, y después vino la gran genialidad de Brian Ruiz, que por el gol de, bueno, claramente un jugador, que puso el marcador 2 por 1. Vino el segundo tiempo, en donde esperábamos una selección más agresiva, sin embargo, pues nuevamente me parece que Machillo duró mucho en hacer los cambios, especialmente ese, Mike. Sí, el de Venegas, creo que, como usted había dicho, Venegas no, nada contra Panamá, hoy nada contra Trinidad, más no puedo que esté ahí jugando. Y bueno, al final de cuentas, Trinidad nunca dejó de ser un rival peligroso, verdad, porque en esa jugada sorprendió, casi sorprendió a Keylor, que iba por el centro y al final, pues... David Guzmán, que también quedaba viviendo, verdad, un montón, un montón, ahí el hombre como que, no sé, no sé, creo que hay mucha gente esperaba alguna oportunidad para algún jugador más tipo 9, el mismo tipo libre de Trinidad afuera, y al final como que la serie como que no se le ven que armen, no se le ven como que tenga un esquema, pareciera que sobrevive más a pura inspiración de los jugadores campeonatos. Vale, David Guzmán, creo que fue el mejor cambio, madre, siento que es un momento de darle un poquito más de minutos. Otro que también quedó bien fue George Campbell, a la hora buena, no tuvo la fuerza, la capacidad para ponerla donde era, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Soy de la esa jugada, donde selecto sorprenden, le faltó muy poquito, le faltó tallar 50. Le pica antes, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Le pico, le pico antes... Ah le costaba tallar 50 zapatos, no. Sí, mamá. Después de Rony Wallace que también fue un cambio, que le llevó a meter un poquito de alegría, verdad, al asunto de Colombia y esa que así sale. Oiga, si para no meter ese golo, hay que hacer una santo, ¿qué effecta? Eso fue lo más peligroso que tuvo Costa Rica, jugadas que tuvieron más individualidades que otra cosa Esa otra que también hizo la típica Camel, le dio bastante suave y enviado Estuvo cerca, pero sinceramente no causó mucho peligro Costa Rica en el segundo teatro Le faltó mucha ganita, salió a buscar un poquito más el marcador Sinceramente, y después viene esta jugada donde queda frente al puntero Igual, igual, ya en casi que el tiempo de descuento, sin embargo, le dio un bitropita falta Con lo cual anula la intervención del jugador de cambio Con eso termina el partido, mi estimado Milo Corras, dos jugadores Maseca presentó el resumen del segundo tiempo Bueno y con eso nos despedimos de lo que es la transmisión del partido La verdad en Ruiz Corras Sí, la verdad, como decimos ahora Esa vez que ese gol lo mete Messi, estaría en todo lado, y sería un desorden Un crack gallito Gran jugada de cómo llega, él mismo se la fabrica, él mismo se abre el espacio Y donde ve que está complicado el asunto, saca la magia para poner el gol Recordamos gente, sigan participando, ustedes demás, busquen en Facebook para este Playstation 4 Y en pocos minutos, venimos con galería popular Tenemos un invitado de lujo, el señor Luis Enrique Olández Ya casi venimos, y gracias por disfrutar con nosotros de este partido entre Costa Rica y Trinidad de Tobago Hola que tal amigos de Gradiativa Popular, estamos acá con lo que es el programa Después Ya lo aprendí Hola que tal amigos de Gradiativa Popular, estamos con lo que es la transmisión del programa Después del partido entre Costa Rica y Trinidad y Tobago Por acá nos acompaña Don Luis Enrique Obraños, Juan Gabriel Pobras y Eric Rodríguez Así que empezamos Sí, sí, sí Bueno, un partido que fue típico de la era de Macho Ramírez Una verdadera parida De verdad, 2 a 1 Se esperaba mucho después de ese gol tempranero Pero al final se le sobraron unos 3 puntos al menos Sin embargo, pues deja mucho que desear todo el equipo patrio ¿Verdad Luis Enrique? Sí, buenas noches a todos Sí, el gol de Camerino fue el presagio de un partido que al final no sucedió Era una fiesta de goles y finalmente otra vez terminamos pidiendo la hora Creo que lo mejor es la combinación de resultados de la fecha que nos acerca al campeonato mundial Sí, definitivamente hablando ahí con algunos compañeros decíamos que el macho tiene suerte Mucha, de hecho, mucha suerte porque de alguna u otra forma se le acomoda todo para que el hombre esté bien paradito Creo que la gente pensar en este momento, aunque haya mucha gente que no le guste como juega la selección Pensar en un cambio técnico es totalmente fuera de la órbita Sí, sería una locura Nadie lo está pensando Sí está la gente disconforme con algunas actuaciones de jugadores que han estado ahí como pues en la titular Sí, la gente no está contenta con algunos jugadores de los que se espera más, legionarios Pero se sacó el resultado, estamos de segundos y al final de cuentas con ese empate entre Honduras y Panamá O Panamá y Honduras más bien Y ese empate que también saca de la selección de Estados Unidos allá en el Azteca Pues Costa Rica es el gran ganador de la jornada Yo siento, estoy bien en los puntos y todo y que hay que ganar y no importa cómo Pero se siente un poco mediocre Y mediocre porque cae el gol A los 45 segundos y uno dice Ahora sí vamos a ponerle La selección se viene de picada Empieza a llegar Trinidad como loco Sacó esta regala, nos clavan el gol El segundo tiempo fue nulo O sea, fue pésimo Madre, yo salgo huevado con Venegas, con Mureña, con Campbell Que uno siempre es de los que los tiene ahí Vamos, pongámonos, ustedes están ahí dándole Hoy perdidos totalmente Sí, al final le falta la alineación mucho más ofensiva en el papel que contra Panamá Pero si usted es la generación de opciones, fue similar Fue similar, solo que hoy entraron dos por dicha Claramente muy importante La gente que crea que por qué está esto aquí Bueno, no es que estamos de bodega Es que tenemos este Playstation 4 Que está, ustedes tienen que participar entrando en la página de TDMAS Y si no me equivoco en pocos minutos Ya la de nuestro Community Manager El crack de TDMAS Va a compartir quién es el ganador o ganadora de este premio Así que por eso está esto en el centro Gracias a Monge Ok, no sé si está el resumen por ahí ya Para empezar a hablar con unas cuantas imágenes de por medio ahí El partido empezó, bueno, definitivamente Cuando cae ese gol Todo el mundo sonríe Hablábamos aquí que era como un desahogo Ya la gente se desestresa Ese gol en el minuto uno Esto va a ser una fiesta, esto va a ser un baile Que agarren el saco Sin embargo, fueron 10 minutos de emoción Y al final como que Trinidad se montó otra vez En el juego de ellos Y se complicó el partido, ¿verdad? Sí, se complicó mucho Sobre todo porque Porque caemos en ese relajamiento, ¿verdad? El primer gol lejos de invitarnos a buscar más Ya empezó algo que sí noté mucho contra Panamá Y volví a notar hoy mucho lujito, ¿verdad? Mucho desprendimiento de la pelota Pero con cierta Con un toque de agrandados en algún momento Cuando era muy temprano Ya al minuto 20 la gente empezó a hacer la bola Lo cual es excelente que la gente lo disfrute Pero tal vez era porque No se veía que Trinidad y Tobago tuvieran nada Para meternos en problemas Este gol me hizo recordar un poco El de que había cosas contra Estados Unidos Se parece muchísimo a la eliminatoria de Brasil Ahí donde va el balón a ese palo Y cuando Calvo mete este gol Todos pensamos que El presagio de un partido que finalmente no sucedió ¿Por qué el presagio de un partido que no sucedió? Porque pensamos que íbamos a golear Porque parecía que Trinidad y Tobago no tenía con qué Pero ojo que este equipo de Trinidad y Tobago Tiene una particularidad que ningún equipo de la CONCACAF tiene Que no juega tan presionado Ellos juegan, tienen sus limitaciones Por eso pierden, por eso no les alcanza Pero es un equipo que tiene Tiene mucho que ganar y poco que perder Y por rato se la creyeron Y por rato nos hicieron ver mal Totalmente madre Eso estábamos hablando Que cada vez este gol Empieza todo mundo a tirar tacos Y que tacos Y que juguemos bonito Y tiquitaca Y pucha madre Hay que ser sinceros O sea Que hagan eso cuando van ganando ya 3 a 0 4 a 0 Y ya todo está resuelto Contra Estados Unidos Reganamos 4 a 0 Y nunca se vio tanto lujo Hoy fue muy temprano Y ya Y ojo Hoy Navas Si querían ver a Navas en acción Hoy parecía el partido menos probable Y finalmente el hombre se tuvo que fajar ¿Verdad? No, se tuvo que fajar Y sin Navas Mano, se hubieran reventado O sea, ese tiro libre Viene esta ahogada Que fue un paradón La que esa otra Dos tiempos Madre Si, la verdad es que la selección pues Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique Me parece que Y lo hablábamos aquí nosotros En la transmisión ahí Y agradecer a toda la gente Que vio el partido con nosotros Comenzamos a tener A jugar en muy Confiados A salir desde atrás Con toquecitos Que baños Que poseemos en la Navas Que Hagamos un taquito Que vuelvo a ver para allá Hay algo que hago el pase para acá Definitivamente pues ahí hubo Hubo una Y después viene esta ahogada Que Volvemos a lo mismo ¿Verdad? Johnny Acosta Más adelante de la media cancha No la hace segura Después Toda la línea está desbaratada Y la pelota que le llega cruzada Keylor Navas Que Pues básicamente Ve como el balón entra Machille también Suelta ahí un madrazo fuerte Una Dos Y Tres Madrazo Una jugada que Deja Dejo al desnudo Completamente A la defensa Porque prácticamente Entre dos jugadores Rompieron toda la línea Y vencieron a Navas Una observación En el estadio a veces Cuesta distinguir Nunca vi Que el que perdió la pelota Había sido Johnny Acosta Si Hasta ahora que lo veo Sinceramente pensé Que había sido otro jugador Pero bueno Por dicho que salió Bryan y se salió del esquema La verdad Y se inventó Se inventó Este golazo La verdad es que Es un muy buen gol ¿Verdad? Uno desearía que Bryan fuera más constante Que incidiera más en los partidos Del mundial de Brasil 2014 Para acá ha encontrado el gol Que por mucho tiempo No lo tuvo la selección Ahora ya se está acostumbrando A meter goles y goles importantes Pero la incidencia de él en el partido Con el talento que tiene Y con el liderazgo Que debía tener el capitán A veces a mí particularmente Me queda abriendo ¿Verdad? Lo que pasa es que hoy ¿Qué le vas a reclamar? Si esta jugada Que nos da los tres puntos Y nos pone más cerca De la clase que le hacemos Pero le sirve que Nosotros estamos de acuerdo con vos De hecho antes del partido Estábamos diciendo Que estaba perdido Antes del gol Antes del gol perdón Que se le había perdido Que lo estaban pegando Y el hombre se dejaba caer Y al final hace el gol Pero eso no le quita El hecho de que Hizo un gol Pero pasó muchos tramos Del partido desaparecido ¿Verdad? Pero ahí que fue Algo que hablamos O sea que todo el mundo Se puede agarrar De la expulsión de Pipo Y decir Tal para no lo hicimos Porque teníamos diez Tal no hubo Porque teníamos diez Y que tenían que echarse detrás Venegas hoy Pero raro En todo sentido Se vio tan mal Yo no se acostumbrado Que el mal las pulse Las peleé Creo que fue De los pocos buenos jugadores En la Copa América Centenario Que contra Colombia Fue a otro nivel Y el hombre Se vio mal Se vio a entrar bien David Guzmán Sí Volvió a entrar bien Tal vez sin ser tan Tanta incidencia en el juego En cambio Hoy sí le destaco un poco El esfuerzo Hoy corrió y metió más Lo voy a marcarlo Voy a meter más Que en otros partidos Igual es otro Es otro futbolista Que más allá del tema De los goles Uno siente que debería Pesar más Sí, claro Debería aplicarse un poquillo más Porque el hombre llega ahí Y hace una que otra jugada Pues ya como que se las conocen Sí, es que Pareciera que tiene Como estas hojitas de iglesia ¿Verdad? Que el menú es como una pajita Con cuatro platos ¿Verdad? Son buenos pero Son muy buenos y muy ricos Pero son cuatro Nada más Y cambia como que Ya gana la bola Y la quiera para la derecha Y tira O la tira cruzado ¿Verdad? Entonces Creo que Ya se la están adivinando bien ¿Verdad? Por ejemplo Esa es la jugada Que estamos hablando O sea Ya viene ahí La mitad o la adelanta A veces uno siente Que con Moreña Es quien se entiende mejor Hoy tuvieron algunos destellos Es que Costa Rica En ambos juegos Termino siendo un equipo Como de destellos Como de ciertas Pinceladas Uno tiene una retina El equipo que le pasó Por encima Estados Unidos El equipo que en el cuadrangular Pasó caminando Y es que es el mismo equipo O sea No metamos lo de Brasil Metamos lo que en algunos momentos El equipo mostró con Oscar Ramírez Esta de Rodney igual Se me cierre Entró bien Rodney La verdad Los pocos minutos que tuvo Los aprovechó Metió pata Fue a buscar el gol Y por lo menos Y por lo menos Se le dio algo diferente Fue un partido parecido De Panamá Con la diferencia De que esta vez la bola Si entró Si tengo que mandar un saludo Aquí a Manuel Sequeira Que esta conectado Por supuesto también A Carlos Federico Álvarez Que también están pegados Los dos en diferentes chats Dice Manuel Que pésimos de condición física Parece que estuvieron haciendo Cochina ellos en la concentración O sea O sea Imagina que Queda Silón Pero si se ve Fuera del ritmo Pero fuertemente No jugaba de abril Ve lo que le dije Así cuando hubo eliminado la liga Fue lo primero que pensé yo Cuando seleccionó Kendall Que por cierto Porque obviamente Tenían más información ustedes Y lo de Kendall Que se dijo Nada Y nada más salió Parece que fue como un tirón Pero De momento en que Máez sale Es raro Porque el equipo Como que se viene abajo O sea Y Kendall va a ser más mal Pero No sé Siento que el Máez está muy sólido Siento que ha estado muy bien En las mejengas Y el hombre sale Y el equipo atrás No se vio ya tan bien Verdad Le costó un poquillo Yo creo que el trajín Bueno es que No sé tantas teorías Porque en otros momentos Se decían es que en junio Después de que terminan Los campeonatos en Europa Sí Y el campeonato nacional Y que los de la MLS Ya toman ritmo Es cuando la selección se ve mejor Esta vez más bien fue al revés Verdad Yo sentía el equipo desgastado Ojalá que macho Piense y no Haga la tontera Que se hizo en otro momento Ir con el equipo estelar A la copa oro La verdad es que A la copa oro hay que ir con otros Es hora de ver a Colindres Es hora de ver a Ariel Es hora de ver a A otros que están ahí levantando la mano A Balas Inclusive A Balas Los jugadores que cerraron bien El campeonato nacional Como a Rieta No sé No sé qué idea tendrá Oscar Pero yo siento que si hay gente Que está sobrecargada No sé Pero yo físicamente no lo vi bien Sí Se ven un poco Digamos lo que es Celso Lo que es Bryan Se ven Y ojo que tenemos un excelente preparador físico Como es Eric Sánchez Lo que pasa es que No sé Yo sí Lo noté contra Panamá Y lo terminé de reafirmar hoy Por acá todo el mundo Creo que todo el mundo dice Madre manda huevos que no puedan a Ariel Que se necesitaban en su momento Que a Ariel es un ma Que ha metido sus goles La única mexicana Que tuvo que ir con la serie Contra Venezuela Que metió aquel golazo Creo que es el momento de probarlo en la Copa de Oro O sea No hay más allá Si no lo probaron en la Copa de Oro Ya no tiene cuándo Sí Saben que estaba pensando Que son las 10 y 20 Y lo que estamos que No debemos que aprovechar para contarles amigos Es que Asegúrese Con el INSS Por supuesto Asegurar a Ariel con el INSS Recuerden que no solamente Estamos hablando de vehículos Sino también De salud Policia de incendios Y demás Grupo INSS Más experimentado Por supuesto en Costa Rica Y además Es la aseguradora oficial De la selección de Costa Rica Ya venimos Después de la pausa Buca 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 Best... Es presentado por Restaurante Chihuacca En Aragüela La mejor comida peruana Bueno, estamos aquí en TDMAS Recordarles que tenemos Muchas formas de que usted Participe con Con nosotros El 6195-7373 Es una por Whatsapp Por aquí estamos en Facebook Por gradería popular También estamos en TDMAS Por aquello de que usted no pueda vernos O quiera ver la imagen así Estamos en Facebook TDMAS TDMASR.com Y en Twitter Con el hashtag gradería Usuario gradería popular Por acá también recordarles que nuestro amigo Luis Enrique Bolaños tiene Twitter Y es Luisbol7 Así que ahí lo pueden también seguir Que el hombre siempre pasa hablando de fútbol Bueno, vamos a ver entonces Ahora si hablemos Vimos un poquillo lo que fue el resumen Hablamos de lo que fue el partido de MAS Hablemos de lo que fue la alineación en general Y como le responde esa alineación El macho llega Le expulsan a Giancarlo O se expulsan a Giancarlo Después llega y Randa la sufrimiento Prácticamente dice No voy a jugar el próximo partido Se dio demasiado mal en este partido contra Panamá Y la gente pues Y Bolaños se jodió del hombro Y Bolaños se jodió del hombro Tienen que hacer cambios obligados Por una alineación que satisface a mucha gente Dice MAS Está bien Vamos a jugar con Campbell Vamos a jugar con Calvo Vamos a jugar con Con Ureña Venegas Ahora La pregunta para ustedes Si ustedes en casa también ¿Les resultó el macho de deviación? Sí Porque Costa Rica Tuvo más recursos al frente Yo decía que tuvo Tuvo casi la misma cantidad de opciones contra Panamá Pero hoy las jugadas Si fueron un poquito más silbanadas Y que no terminaran en goles otra cosa ¿Verdad? Yo siento que tal vez el problema hoy pasó Por 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 la intensidad de juego Por ratos haber estado más metido Pero cuando Costa Rica se fue al frente Se veía que tenía con qué Ahora Si no las echan Eso es otra cosa Y finalmente sí les salió Porque ganó el partido Pero yo creo que sí Por lo menos se vio el equipo más suelto A mí me gustaba la idea de la alineación Tal vez no tanto los nombres Porque Venegas ya había mostrado Que nada que ver Y Ureña Digamos que ahí tenía Pero Repito una vez más Tienes a Ronnie Wallace Tienes a Colindres Tienes a Ariel Rodrigo No sé Más que Si usted los pone Se van a matar por ese puesto Más Si usted ve hoy lo que hace Venegas Más Hizo lo mismo de siempre Se desapareció la mejenga Ureña estuvo corriendo por aquí Por allá No hizo mucho Y Campbell también desaparecido No sé Yo sé que el macho no es un Más de Uy vamos a experimentar ¿Verdad? Porque es un partido importante Si tiene que ganar Pero Pucha más Si vas a hacer ese cambio de alineación Dale una oportunidad A estos más Que van a matarse ahí Jugando Lo que pasa es que Si sale con un Ariel O sale con un Colindres Para mí El partido puede haber estado Para cualquiera de los dos Y no resulta Es aún más riesgoso Que con gente Que tal vez Aunque todos sabemos Porque todos sabemos Del movimiento que hace Campbell siempre Y Ureña está cayendo lo mismo Que casi siempre sabemos En lo que va a terminar Pero Por lo menos vas a la asegura Que por lo menos sabes Que van a hacer Si pero vea Yo siento que por otro lado Por ejemplo A Macho le sería muy bien Llevar un equipo Con toda la gente Que pidió A la UNCAF ¿Por qué? Porque jugó mal Todo el mundo que llegó Ya lo sirvió ¿Qué pasa en este momento? Que la gente vio A Colindres terminar el campeonato Como lo terminó Que la gente sabe Que ¿Cómo se llama? Que alguien mete goles En Tailandia Entre elefantes Y con el rey Muerto Vivo Lo que sea El madre mete goles Pero Y tras de eso Los de confianza De él Que no le gustan A la mayoría de la afición No le están dando resultado ¿Por qué? Porque Venegas Es un madre Que es de confianza El madre lo mete Lo mete La vez pasada Contra ¿Cuánto fue? Contra la Trinidad Contra Jamaica Fue Entró y hizo el gol Entonces tomen cállese ¿Verdad? Y otra vez para adentro Pero por ejemplo El madre mete Sigue metiendo Sus jugadores de confianza No le dan resultados Lo de Ureña Es lo que estamos Hablando aquí en la transmisión Lo menos ¿Verdad que Ureña Se te iba ahora Y el madre Va a hacer un coloche Ahí, ahí, ahí A ver si le queda A la derecha Y le mete un bombazo Se está volviendo Muy predecible Esa es la palabra Digamos madre Yo siento que el macho Sale hoy Con Ariel Con Colindres Con los iguales Con alguno Dos de esos tres Digamos La gente así Pucha Así es Hay que salir Y si la sedes Se ve mal O ya pierde el madre Por lo menos el madre Se lava la mano De decir Ustedes querían ver esos más Los pus y no rindieron Lo que pasa es que tal vez Eso se puede hacer en la Uncafa En la Copa de Oro En la eliminatoria Es medio Tenemos lo que pasó Entre Panamá y Honduras Resultado para Costa Rica Claramente Pues el primer Decía Mr. Chip En su cuenta oficial El primer portero En cometer un autogol En eliminatoria Mundialista En CONCACAF Penedo Penedo Es que esa vara Yo siento que el madre Le hace sonar a la buena cara Claro Ese madre Ese madre Debe estar todavía Sí, claro Más que útil Da ahí Es que Primero va a ser Una muy buena parada ¿Verdad? Ahí el gato Oye mae Coma gola Pum Sí, sí Se va para adentro Después viene Panamá Empatando el partido Que fue esa vara Ahí con Es el típico gol de Blas ¿Qué es Blas? O sea Ya dijimos Blas es el Cristian Lagos De Panamá Bueno Es el Ronaldo Fonseca Jamás mae Claro Pero vea mae Sí, pero ese gol Si está fuera el repertorio Esa vara parece El gol de Roy Miller Contra un gol Le dio con el 7 Exactamente Y al minuto 65 Se ponía el panorama Oscurísimo Para el equipo panameño Cuando caía el gol Ahí una gran jugada De hecho Tuvo muchas opciones Prácticamente Y después En el minuto 90 Lo que siempre le pasa A Panamá Hoy lo hizo Logró hacer un gol En tiempo descuento El defensa ahí En todos los jugadores Tomar el Massi y a Torres ¿El qué? El Massi y a Torres Hijo de puña ¿Qué está haciendo Eso más adelante? Es guay Haciendo Sergio Ramos Según Jerez Piquema Se trata de buscar el gol Así que bueno Con ese resultado No sirve demasiado Para Costa Rica Pues volvemos a lo mismo Machillo Cuenta con ese Con esa Con esa suerte Con ese ángel Y que va a ir para Honduras Porque es un buen punto Lo que pasa es que Se le empatan En las 90 Se recordaron De aquel gol Del Rocky Cordero En el Sartén Y que Honduras Se entregó Y se entregó Y perdiendo Comparado a la primera Mejenga Si es que Digamos A nivel Si hubiese sacado Un buen resultado Pero es que ya Ahí estamos hablando De que pierde Prácticamente Tres puntos en casa Y ese empate Horrible De los seis puntos Solo sacó uno Igual Ojo Porque yo creo Que Honduras A ver Tiene una versión Muy pobre Pero O sea Comparado con otras Que ha tenido Honduras Pero Es que la eliminatoria Está tan cerrada Que en este momento Usted no puede Descartar Ni siquiera Trinidad Que pasa Se están pagando Buscando ahí El cuarto ¿Cómo es que dicen? Quinto pie al gato Quinta pata al gato No sé cómo es La hora Quinto poder El más muy perdido No hay que ver Lo que pasa es que La hora se volvió moda De tirarle a la prensa Siempre Es que no deporte La típica es decir La típica es decir La sapri prensa Porque hoy Mis copas manudos Que los quiere un montón Un chat Dice Por culpa de la sapri prensa Que casi perdemos Porque hicieron que el machillo Cambiara la alianción Y yo No sé O sea Y eso va a dar A la prensa Es una necesidad Una cosa es pedirle razones Al entrenador Que sí Que en esos dos partidos Vivimos mal Y para hacer Jugar en casa Haber sido los dos partidos En casa Todos esperábamos otra cosa Pero es que cuando Cuando el aficionado Tico habla Y no quiero echarme A la gente encima Pero la mayoría Tiene mucha gente encima Así que tranquilo Eso pasa Eso pasa Pero cuando se habla De pedir explicaciones O que hay que mejorar La gente inmediatamente Lo que está pidiendo Es que voten al entrenador Sí Otra cosa muy importante También aquí en este caso Es que por ejemplo Se tilda de antipatriótico O que es de seguidor De un equipo Si uno le dice Si uno habla Por ejemplo Del rendimiento De Marcureña Del rendimiento De Venegas Por su pasado manudo ¿Verdad? Y es que digamos Y hay que ser legales Por ejemplo Aquí tengo la camisa Por un rato El cambio De David Durman Le da una cara diferente Sí David comienza A recuperar la bola Había un hueco grandísimo En la media cancha Trinidad estaba entrando Como le daba la gana A él O sea Sinceramente Hay que ser legales Uno espera Que Keylor Que el portero de Costa Rica No hablemos de Keylor Para que no crean Que se nos habla de Keylor El portero de Costa Rica En un partido En la sabana Contra Trinidad Madre Lo que esté haciendo Se nos saque de puertas Y tal vez alguna Se le llegue una cona Pero no que se esté Partiendo el alma Ahí Hoy se tuvo que partir ¿Verdad? Exacto Y ¿Qué es lo que estamos Diciendo con esto? No es que Madre No está para eso No Obviamente está para eso Pero Madre Trinidad Anduvo Como Pedro Por su casa En unos ratos De hecho Y también Que la gente Y Panamá Madre No sé Porque el Gavilán Es una gran tuerca Madre Nos hubiera vacunado Fuertemente ¿Verdad? Porque ahorita Lo que la gente Piensa es Hay que quitar a macho Pero hay que ser sincero Si se quita a macho ¿Quién va a poner ahorita? No Nadie Es que Es lo complicado La gente dice Que los vinos Y la vara Yo siento que macho En los números Sí El más está bien ¿Qué va a decir Madre? De nada Estamos de segundos Es inalcanzable En este momento Para Y para Pasaduras Y para Panamá Madre Estamos muy largos En muchos puntos Y más cercanos A Estados Unidos Y hay un tema Hay que ver en el momento En que llegan los partidos Ahora Eso no quita El análisis que se hace De que Costa Rica No anduvo bien Ni jueves Eso es lo que la gente Debe de entender De algún momento O sea De algún momento Se hace El comentario La crítica O la observación El señalamiento No con la intención De votar al macho Sí No O sea ¿Por qué no? ¿A quién vas a poner? Sinceramente Eso estoy hablando Por así yo Como dice el rollo Aquí González Dice El macho Lo respaldan en los números Y es cierto O sea Madre El macho Es la misma vara Que Madre Un ejemplo Es como Carlos Watson Cuando la gente dice Madre Sí Carlos Watson Le metieron cinco Sí Pero Carlos Watson Tiene como dos años Y tiene dos campeonatos Entonces Es que vas a decir Nada Mismo caso con macho Madre Es que macho Y que los vinos Y que Venegas Y que Ureña Pero si el mal llega Y saca la tabla De posiciones ¿Qué va a decir? De segundos con once ¿O quién va a decir algo? Nadie puede decir nada Hasta el quinto partido Ojalá en Rusia otra vez O hasta el sexto O ser campeones O ser campeones del mundo Sí Este No va a haber nada diferente Porque él es así O sea Venegas va a jugar la final Sí Y tiene cosas también Tiene su gente Y Guimarães va a tener su gente También Es que todos los entrenadores Tienen su gente Por acá vamos a leer Varios comentarios Que tengo por el lado De Whatsapp Bien Háganme el favor Y mencionen el hecho De que los jugadores Iban a demostrar Que no eran defensivos Y no lo lograron Dice Si fueran otro equipo Nos hubieran empatado Y los vamos feos Dice Charlie Desde México Dice Lo que ocupa el Machillo Es que deje Esas personas de preferencia Argollas y buen niños Que se merecen Que en cada partido No tener el once ideal A los jugadores Que ya tiene Bla 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 Muy largo el mensaje Pero buena nota Los felicito por el programa Muy bueno No me lo pierdo Y muy buen invitado El día de hoy Yo creo que el Machillo Puede proponer más Pero ese planteamiento De los últimos dos partidos Tal vez si resulte Para recibir a México Y puñar el empate Pero contra esos equipos No Se está desperdiciando Esta generación Con esos planteamientos No es por defender A Venegas O a Campbell O a Ureña Pero pasaron luchando Solos Contra la defensa De Trinidad Y Tobago O lo que dice aquí José Gabriel Rodríguez Yo pienso que los partidos Llegan en el tramo Final de la temporada En Europa El partido lo plantea Muy bien Pero la condición física Castiga Eso también hemos visto Que está Como quemadillos Para allá La próxima jornada Sabremos de que estamos hechos Dice Gilberto Rodríguez Podemos hacernos grandes O llegar con un rosario A los últimos dos partidos En este momento Los buses de todas Allá Van a estar desembarcándose Ahí más En el norte Porque a eso A eso vamos a ir a jugar A meter el bus En el avión La llenera Todo el mundo atrás Es más Va a salir Navas Y Pemberton Acuérdate Lo que pasa es que Es que el fútbol A veces está relativo ¿Verdad? Porque Tal vez Plantear un partido Así le resulte A Costa Rica Y a Estados Unidos Puede ser Y terminamos sacando Los tres puntos En una cancha Donde lo normal A lo largo de la historia Es que perdamos Aquí hay un tema Llega junio Y usted dice Panamá y Trinidad A los dos Los vamos a golear Usted dice Ya goleamos a Estados La selección Aunque la eliminatoria Desgraciadamente Se juega con tantas Meses de diferencia Entre un partido Y el otro Pero había razones Como para pensar Que se podía ganar Contundentemente En este momento Estaba hablando Oscar Ramírez Ahí observamos El entregador Se demoró un poco Me parece La conferencia de prensa Ustedes dicen Vamos a escucharlo La gente acá Y una era El anticipo Al primer pago Entonces son virtudes También Que hemos ganado Y los defectos Pues sí Enrique Estamos encima De esto Es una evaluación constante Una más Oscar Buenas noches Diego Bando Para yacinquesada.com Tal vez si me hablo Un poquito Sobre Francisco Calvo Y Guzmán Que le sirven muy bien Como variantes Guzmán Le sirve como transición En el segundo tiempo Calvo le hace un gol O Excelente Macho Lo estaban preguntando Los variantes Y que se fue Opiniones Bueno vamos a ver Entonces Me desconcentré un poquito Pero yo Macho No puedo opinar No sé si lo vamos Dice Alonso Voy para el brete Me acabo de levantar Hágame un favor Y me hacen un resumen De la mejenga Va Con el primer minuto Vuelva macho A ver Ese tiempo Y yo creo que está cerca En algún momento De algunos muchachos De aparecer Con el tema De las lesiones Que es eso Y igual el rendimiento Que ellos evalúan Entonces Yo creo que estamos En esa transición En algunos puestos Bueno hoy no está Matarrita Que fue uno que agarró La camiseta Desde un principio Oviedo viene ahí Una recuperación Gamboa Que ha sido uno De los más constantes La situación que ha manejado Por un momento Guardamos Por un momento Lo colocamos O Valas Que es un muchacho Que mucha gente Pues de alguna manera Yo siento Como era un malón Pues que Hace un gran partido De cierre 15 minutos Para que cierre De esa forma Pues Por la voluntad de ellos Y esa es la parte Que yo creo que Todos están contentos ¿Ya? Buen punto Yo creo que Oscar A muchos no les puede gustar Y muchos lo pueden criticar Pero yo a veces Yo creo que En el fútbol Lo importante Es tener un técnico Que sepa Que esté equivocado o no Que crea en lo que está haciendo Y él crea fuerte En lo que está haciendo Él no va a variar Acuérdense Aquella liga Que ganó 5 títulos Siempre fue la misma En algunos momentos Un poco más avasalladora Porque tal vez Las condiciones De los partidos Se lo permitían Y así fue la selección Porque también la selección Ha tenido sus partidos Contundentes Pero yo lo que sí creo Es que a estas alturas Hay que dejar al hombre Trabajar en paz Que encuentre también Porque hay un tema Yo criticaba Lo de la eliminatoria Que se juegan los partidos Muy distanciados Pero ahora vienen Ya más pegaditos Estamos hablando Que en junio Julio es Copa Oro Que no deja ser Un torneo oficial Aunque con otros jugadores Posiblemente Luego septiembre y octubre Y ya en noviembre Es prepararse Para el Mundial Al cual tenemos Toda la confianza Que vamos a llegar Ahora se va a jugar Todo más Como más en conjunto Ya no hay esos baches Hasta de 3 meses En que la selección No jugaba Y entonces ¿Qué queda? Dejar al señor trabajar Y saber que Es el beneficio de todo Si alguien ya le cae Más a Oscar Ramirez O no lo quiere Por algo personal Pues en el fútbol Eso no existe Porque le era de plata Oye Venga macho 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 tiene ganado Entonces Machello Al mínimo 30 euros Está echando al medio Ah fácilmente Y más los chanchitos Y todo Está borrado Más hijos Venimos después de la pausa Ahora sí ya Antes de la pausa Tiene algo más que decir No me digan usted Nada más recordarse Que el INSS Es la aseguradora Oficial De la selección De Costa Rica Venimos Ahora sí ya Con la última sección De lo que es Grajería Popular Para hablar un poco Bueno Que hace falta con la serie Que no les gustó a ustedes Muchachos Ya casi estamos de vuelta Grajería Popular Es presentado por Restaurante Chihuahue En Aragüena La mejor comida peruana Bueno es muy importante Que durante este mes De junio Monje premia A los que llevan La camisa de papá Bien pues Así que aproveche Porque ya casi Viene el día del padre Dese la vuelta por allá Chinelo Chinelo Un saludo El saludo De purritas Viene a ustedes Gracias a Betichino Porque una vez Que conoces Betichino Solo crees Betichino Saludos De purritas Es presentado Por Betichino El saludo Va para Brian Ruiz Que golazo De verdad Un pepino Yo sé que Esa vara Con tigres Ahí Ahí la neta Ahí por medio Después de ese gol Usted sabe Que se dan opciones Pero De todo corazón Y con todo el amor De mi De planeta De mi corazón De todo Costa Rica Necesitamos un poquito Más de ganita De esas mejengas De la CL Porque De mar Con los que pasa el fútbol O sea Acuérdese En el mundial Todo el bailojo Que le montó A Inglaterra Y tal Y el gol contra Grecia Y todas esas varas Necesitamos un poquito Más de ánimo Yo sé que La temporada En el Sporting No estuvo tan chiva Este año Como el año pasado Pero Un poquito más de ganita Que marca la diferencia Por allá Saludos De purritas Fue presentado Por Betichino Cuando conoces Betichino Solo que es Betichino El comentario cruel De Edo Arávila Joel quiere jugar en Europa Mostrándose a nivel Manda huevo Que pena A usted A mí Joel Hoy no me desagradó Tanto Porque por lo menos No sé si es quien En la En la cancha En la butaca En que yo estaba Todo se veía al revés Pero Yo lo vi O sea Lo vi metiendo Lo vi corriendo Lo vi recogiendo balones Incluso lo vi defendiendo En dos toques Que me llamó Mucho la atención En dos momentos Pero sí O sea Todos sabemos Que eso es algo generalizado Que cuando él viene a jugar Con la selección Y a veces Uno ve su inconstancia A veces todos Ahí encontramos la respuesta De por qué lleva tantos años En Europa Y no termina a figurar Mira Luis Yo sinceramente No tengo nada en contra Ni a favor de Joel Aquí siempre hablamos Muy Muy Al Chile Sí Y mae Gana Gana le pone cualquiera O sea Usted tira ahí A un mae Con todo respeto De Carmelita De titular Y ese mae Va a barrerse Va a correr Va a marcar Los defensas Y tiene que estar Atago Y mae Sí Bueno Entonces digamos El problema con Joel Es que mae Es Joel Está en Europa Está ¿Y a Fincher Arsenal o no? Es Fincher Arsenal Ha estado en Europa Hace como 6 años Anda en un chuzo Ahí Uno espera Uno espera Un Joel Que no solamente Corra Y que no solamente Se tire cada vez Que lo que siente La respiración De un mae Uno espera un Joel Que marque una diferencia Y creo que por eso Es que la gente Lo critica tanto Porque Está bien O sea Usted dice Pura vida El mae Corre Y se vio bien Pero Chile Sinceramente Yo sé que porritas Lo ponemos así En sangre Unos 3 meses Bueno 12 Y el mae Como uno Siete meses A mi me parece Que lo que el hizo hoy Pudo haber tenido incidencia Yo no creo Que haya jugado tan mal Hoy No 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 jugó tan mal Sin embargo Digamos Las 3 que tuvo El gol que haras Vea la que tuvo Contra Penedo Te la pones De esa Penedo Vea la que tuvo Ahora Que la pone Brian La pone En puro centro Y suave Y la otra que jala Solo solo La bota Son las balas Que usted dice Y eso le digo Sinceramente Yo sé que En algún momento Se me va a dar Este video Y me va a mandar Al carajo Un jugador Del Arsenal Debería hacer Esos 3 goles O 2 Esos 3 Yo creo que Un ejemplo claro Es Carlos Vela Carlos Vela Fue ficha de Arsenal Hace mucho tiempo No le fue bien Se fue a los equipos Ahí en España Estuvo dando vueltas Le daba la clase De gol Que mal Estaba a Estados Unidos Se ve Y usted dice Yo había hecho goles También Yo entiendo el punto Pero es que Yoel Digamos Si usted le quita La mejilla Contra a Estados Unidos Aquí Que otra mejilla Bueno Se acuerda usted En 2014 Y fue hace 3 años Entonces Eso es lo que yo digo Está bien Que más ficha de Arsenal Y todo Pero yo necesito Que se me haga Varias diferentes Que uno diga Pucha Con razón Yoel No como que uno diga Pucha Anda huevo Yoel Esa es la diferencia Douglas Steven Barrera Es el ganador Del Playstation Así que Comunicarse con temas Douglas Steven Barrera Así que ya nos pasaron Ahí el ganador Así que muchachos Felicidades Felicidades al hombre Por ahí Madre Ve el comentario Que tengo por acá Delanteros en la serie No hay Faltan variantes tácticas A la selección Y lo acaba de escribir Una persona que sabe Mucho de fútbol ¿Y por qué no quiere Decir el nombre? Es porque No sé No me ha dicho Que dijera el nombre Madre Yo siento que es el profe Madre Madre Es el profe Un saludo profe Lo que viene con usted Madre Es el profe Es el profe Horacio Madre Madre No sé No sé Madre Me está escribiendo A mi ¿Cómo se llama? Pero que importa Madre El profe sabe Que aquí siempre lo mencionamos Madre 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 El profe Dijo Que si Madre Tira McDonald's Madre En vez de tirar tacos Que lo tiraría Al pati Madre ¿Se acuerda? Es el madre 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 Creo que ese comentario Está excelente Si la compa Variantes tácticas Es lo que menos Machillo siempre juega Igual Dice por acá Otro compa Y Madre Después Luisito Si hace buena Junta Dice Los felicito De ahí Buena nota También Por acá Dice Otro compa Déjame para ver Madre Porque tenía varios comentarios Si con esa mentalidad Vamos a enfrentar a ¿Cómo se llama? Estados Unidos En México Entonces ¿Qué va a pasar en la vecinta? ¿Qué creen ustedes? Después de estos dos partidos ¿Cómo los va a ir? Con esos Con esas salidas tan difíciles ¿Verdad? Bueno Yo a veces Tal vez No sé si cometo El error O termino basándome Muchos números Porque es lo mío Lo normal Los partidos eliminatorios Con Estados Unidos De vicinas Que perdamos Parece mentira Pero el mejor resultado Que sacamos en Estados Unidos Es un partido Que nadie se quiere recordar Que fue el No el 2 a 2 Que al final no sirvió de nada Porque igual no fue Y bueno Y para México 86 Que ganamos con un gol de Evaristo O sea Normalmente Ahí perdemos Y Estados Unidos Está jugando bien Lo que pasa es que Yo sé que Suena trillado Yo sé que suena majadero Y que más de uno Están diciendo Que pereza Siempre escuchar lo mismo Todos los partidos Son diferentes Y aunque los partidos Eliminatorios Son Los partidos eliminatorios Cuestan más Que se quiebre la lógica Los partidos eliminatorios Usted ve que casi siempre pasa Lo que las tendencias van marcando Tanto históricas Como futbolísticas Pero Eso no significa Que Oscar Ramírez En este momento No tenga claro Todos los movimientos De Blues Arena Y que ese día llegue Y que le salga Estamos cerca Yo digo que estamos cerca Lo que pasa es que A veces nosotros En los ticos Valoramos más El jugar bien Que en sí La parte deportiva Y como no se jugó bien Entonces obviamente El 2 a 1 Y terminar ahí Un poco pidiendo el tiempo Contra y de Tobago No va a dejar contento a nadie Yo no espero Que nadie se vaya contento Por eso Pero no hay que olvidar Que en el fútbol Los números pesan mucho Y en este momento Estamos en el segundo lugar Y con amplias posibilidades De clasificar Ahora Perdemos en Estados Unidos Si viene México Aquí nos gana Yo siento que Como lo dijo El gran entrenador nacional Don Alexander Borges De Marad No se llama Guima Yo Hasta un video De Alicia Guima Así como este Es un video De la historia No contaba De la selección Entre el 90 Que está en Youtube Tengo un video Que yo le hice aquí De la selección Es que esa selección Fue la mamá Guima Guima es un tipazo Hasta ahora Lo conocimos El juez El punto es Que como dijo Guima Está presupuestado ¿Se acuerdan Que pasó Cuando Guima Dijo eso? Se lo comió vivo Todo el mundo ¿Cómo es posible? Que diga eso Que mediocridad Que eso y que lo otro Pero es que eso pasa En Sudamérica Es correcto Cuando juegan a Argentina Y Brasil Normalmente en Argentina Gana Argentina Y en Brasil Es Brasil Que Chile no gana En Argentina Pero no pierde Santiago O que Bolivia gana Que Bolivia En La Paz Es un equipo Que le puede ganar A cualquiera Incluso golearlo Pero que afuera No le gana a nadie Las eliminatorias Normalmente son así Eso no se trata Un tema de mediocridad Y todo eso Porque yo también Les digo una cosa ¿Quién se va a recordar Si clasificamos Que hoy Se jugó feo? Es fácil Como que ¿A quién se acuerda Cómo fue la eliminatoria Con Pinto Que fue de Dios ¿En serio? Es más Con Pinto De visita No ganamos un solo Nada Y si El macho Lo que necesita Es una nevada Eso que necesita Para que todo el mundo Se vuelva a unir Y llame al macho Así pasó con Pinto Pero es cierto Porque un árbitro Nos echa el rey Buensísimamente Así Como que el macho Se mete Y le mete un derechazo Es que no sé Si coinciden conmigo Pero ese eliminator Estaba todo como Muy calmado Para bien y para mal No ha pasado Como que todos los partidos Han sido normales Buenos Otros malos Pero no ha pasado nada Hay otros eliminatorias Acuérdense de aquel gol Que le robaron a Marchena Y el penal que luego Perdió el chunche En San Luis, Missouri Por supuesto Todas las cosas Tocaban las fibras Y en el 2002 A ver En Guatemala Aquel partido Que luego nos hace El pescadito Nos vamos a dos juegos más Existieron muchas cosas Como O una eliminatoria De la que se habla poco Que les tocaron A los chicos Una eliminatoria De la que se habla Que no se habla mucho Van a ser las 11 de la noche Pero no se nos dice huevos Madre Necesitamos hacer Bailongo De huevo Si obviamente Tenemos que Yo sé Yo sé huevo Pero hay que hacerlo Claro que sí Vamos de una vez Para que ustedes Vean con nosotros La jugada Clave del partido La jugada Que marca la diferencia Y donde un jugador Es el que Saca la varita Y hace El bailongo De Huawei Huawei Te presenta El bailongo Obviamente Esa jugada Es la Del crack De la jugadita Brian Reese Que saca De una gran forma De defensa Se abre su espacio Y con la misma pierna La pone al lado contrario Del portero Va a ver la repetición La forma Espectacular Con que le da El efecto Que toma ese balón Y como poco a poco Va entrando Al marco Del portero Trinito Ahí Bueno Esta parte Es impresionante Porque con la izquierda Llega Quita Y ahí mismo Con el bote externo La pelota Va para adentro Huawei Te presentó El bailongo Mira Mesut Nada más Quiero pasar la lista No falta nada ¿Verdad? No Estamos listos Estamos listos Excelente ¿Cuánto nos queda más? Dos minutos Dos minutos Sí Háganos un cierre Ahí mi estimado Luis Enrique Bueno Que estamos cerca Todos coincidimos En que el análisis Fútbolístico Hay que hacerlo Y que muchas cosas No nos gustaron Ni el jueves Ni hoy Hoy un poquito más Porque ganamos Estamos cerca Siento que sí Vamos a clasificar Siento que a Oscar En algunas cosas Hay que Hay que pedirle Su análisis A los colegas Que están por ahí O que tengan La oportunidad De entrevistarlo Obviamente Tendrán que hacerlo Pero al mismo tiempo Hay que dejarlo trabajar Hay que dejarlo Que vea opciones En la Copa Oro Que planifique bien Esos partidos Porque ¿Qué ganamos Si empezamos a hacer Un polvorín Y caemos en algo Que históricamente Nos ha pasado Siempre salgo En la última eliminatoria Con Pinto Y en otras Allá por Los años 70 Y 60 Que nunca termina El entrenador El proceso eliminatorio ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Cuándo el proceso Si usted lo ve Por los números Que pueden ser muy fríos Indican que ahí vamos Ahí vamos Acercándonos a la meta Creo que lo vamos a lograr Creo que podemos jugar mejor Sí Cada quien tendrá Sus gustos Pero aquí lo más importante Es que nos vamos a dormir Con tres puntos en la bolsa Panamá salió Bailando ahí Del nacional el viernes Y otra vez Ahí está Enredado Porque no pudo Ganarle en casa A Honduras Y yo creo que Eso es fundamental En el fútbol La tranquilidad Tener los tres puntos En la bolsa Como se hayan conseguido Y ya Esa es otra historia Sí, sí Yo mamá Mi cierre es La rea Cuando da la repetición Madre Paríamos ahí La delantera Para meter un poquillo Sorpresa Ahora que tiene La copa de oro Madre Llámese Mayron George Nada cuesta Neta John Jairo Y no importa Que nos pateen Pero por lo menos Que se vea Que se buscó Un cambio De probar a otra gente No lo mismo de siempre Diría ¿Quién se quise Lo mismo de siempre? De Guillermo, ¿no? Bueno, quien sea Ah, no, ese era El otro Ay, Villalta Villalta No quedó presidente Esperamos que no Eso es mi aporte No sé más ¿Quién quiere decir? Yo estaba más Mañana de gradería Uy, mamá Sí, es cierto Mañana de miércoles De gradería Le recordamos que Para que no en gradería Más frío Madre Ya que no fuimos De dónde Madre Haremos de esta imagen Para ver cuánto cuadra Para ver mañana Porque son muy todas Y soy la verdad Sí, ma Gracias por venir De sacar el rato Estamos portándote Además todo lo que podamos Así que gracias a ustedes Por estar con nosotros Desde las 7 de la noche Hasta las 11 Y de verdad Nos vemos mañana Porque la mayoría Más calmados Más relajados Hablar del partido Y sobre todo Yo me quedo con lo que dice Luis Enrique Al final del día Los números son los que mandan Sí Se va a hacer la gente A acordar Cómo clasificamos, ¿no? Solo la de Guima Que fue la que pateó Trasero Se ganó en todo lado Sí, exacto Se salió a lo normal De lo que estábamos hablando Al final Lo que importa es clasificarnos Nos vemos mañana Si los quiere Buenas noches Vea ¡Suscríbete al canal!